TAC DE LA CUARENTENA ¿Quién ya se terminó todas las series de Netflix? ¿Quién es el más perro virtual? ¿Quién va a salir gordo de la cuarentena? ¿Quién es el que más se pelea? ¿Quién es el que más se emborracha? ¿Quién es más adicto a TikTok? ¿Quién llevaba varios días sin bañarse? Si solo pudieras quedarte con uno en la cuarentena, ¿con quién te quedarías? TAC DE LA CUARENTENA ¿Quién es el más desorganizado? ¿Quién es el más regañón? ¿Quién es más probable que se escape en algún punto? ¿Quién se come toda la comida de los demás? ¿Quién ya se terminó todas las series de Netflix? ¿Quién es el más perro virtual? ¿Quién va a salir gordo de la cuarentena? ¿Quién es el que más se pelea? ¿Quién es el que más se emborracha? ¿Quién es más adicto a TikTok? ¿Quién llevaba varios días sin bañarse? Si solo pudieras quedarte con uno en la cuarentena, ¿con quién te quedarías? TAC DE LA CUARENTENA ¿Quién es el más desorganizado? ¿Quién es el más regañón? ¿Quién es más probable que se escape en algún punto? ¿Quién se come toda la comida de los demás? ¿Quién ya se terminó todas las series de Netflix? ¿Quién es el más perro virtual? ¿Quién va a salir gordo de la cuarentena? ¿Quién es el que más se pelea? ¿Quién es el que más se emborracha? ¿Quién es más adicto a TikTok? ¿Quién llevaba varios días sin bañarse? Si solo pudieras quedarte con uno en la cuarentena, ¿con quién te quedarías? TAC DE LA CUARENTENA ¿Quién es el más desorganizado? ¿Quién es el más regañón? ¿Quién es más probable que se escape en algún punto? ¿Quién se come toda la comida de los demás? ¿Quién ya se terminó todas las series de Netflix? ¿Quién es el más perro virtual? ¿Quién va a salir gordo de la cuarentena? ¿Quién es el que más se pelea? ¿Quién es el que más se emborracha? ¿Quién es más adicto a TikTok? ¿Quién lleva varios días sin bañarse? Si solo pudieras quedarte con uno en la cuarentena, ¿con quién te quedarías?